La iglesia purificada no ama el pecado, lo aborrece, escucho iglesia La iglesia pura aborrece el pecado, la iglesia pura aborrece el pecado La iglesia pura ha muerto a los deseos pecaminosos Amados, esta es la hora para ordenar nuestra vida Si usted quiere realmente participar en ese rapto glorioso Es necesario renunciar al pecado, renunciar a la vida pecaminosa Renunciar al mundo y a sus deseos La iglesia de Jesucristo vive una vida diferente Dice seguir la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor ¡Gracias!